Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a hablar sobre cómo eliminar el bloqueo de operador, también conocido como bloqueo SIM. Si alguna vez has querido cambiar de operador o usar otra tarjeta SIM, así sea de manera temporal, y no has podido por culpa de esta restricción de red, este tutorial es para ti. Vamos a explorar varios métodos para desbloquear tu teléfono, tanto en Android como en iOS. Estos funcionan sin importar en qué país estés o cuál sea el operador que impuso el bloqueo en el dispositivo. Te aseguramos que al final de este video sabrás exactamente cómo liberar tu teléfono para usarlo con cualquier red. Vamos a empezar. Recuerda usar esta información de manera responsable. Está destinada a quienes desean cambiar de operador, pero no saben cómo abrir las bandas de sus equipos para poderse conectar a otras redes telefónicas sin limitaciones. No apoyamos ni fomentamos acciones ilegales como desbloquear dispositivos robados. Respeta la ley y los derechos de los demás. Este video cumple con las normas y estándares comunitarios de YouTube. Ahora, sigamos adelante. Es importante que sepas que normalmente los servicios de liberación funcionan principalmente en países de habla hispana y en los Estados Unidos. Si no puedes acceder a estos servicios o no quieres usarlos, ofrecemos 250 desbloqueos cada semana para nuestros espectadores. Para participar, solo tienes que darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal, comentar tu e-mail, tu país y tu modelo de teléfono, por ejemplo, Samsung Galaxy S22. Quedarás automáticamente inscrito en cuanto completes estos pasos. Es así de sencillo. Bueno, ahora te vamos a contar de una de las mejores páginas de liberación en línea que puedes encontrar y que es ampliamente recomendada por su alta efectividad y lo fácil que es el proceso. Safe Unlocks te ayudará con el bloqueo en tan solo minutos. Si quieres liberar tu celular de bloqueos de operador, sigue estos pasos y aprende cómo usar esta plataforma. Primero, ve a la sección de servicios y selecciona la opción de desbloqueo de operador. Comienza el proceso ingresando tu nombre y un correo electrónico válido. Asegúrate de que este sea correcto y que tengas acceso a él, ya que recibirás toda la información del proceso en dicho correo. Luego, selecciona el dispositivo que deseas desbloquear, simplemente ingresando la marca del mismo. Ingresa tu número de e-mail y acepta los términos y condiciones. Después de verificar toda la información, haz clic en el botón de proceder. Serás redirigido a tu orden y deberías haber recibido un correo con la información. Sigue los pasos mostrados para activar tu orden. Es recomendable ver el video tutorial para entender mejor cómo hacerlo. Una vez completes el proceso de activación, recibirás una ID de membresía asociada a tu orden. Ingresa esta ID en la casilla de Identificación de membresía y activa tu orden. Finalmente, solo debes esperar un correo de confirmación que te notificará cuando tu dispositivo esté desbloqueado. Vamos a hablar de otros métodos que existen, igual de útiles y seguros. Recuerda escoger la que mejor se adapte a tus necesidades. La principal forma ética y legal de eliminar el bloqueo de operador de tu teléfono es contactando directamente a tu proveedor de servicios. La mayoría de los operadores ofrecen un servicio de desbloqueo una vez que cumples ciertos requisitos, como haber terminado tu contrato, haber pagado el dispositivo por completo y haber cumplido la cláusula de permanencia, entre muchos otros. Si crees que cumples con esos requisitos, puedes contactar a la compañía telefónica que bloqueó el celular en cuestión y hacer tu solicitud de liberación del equipo. Sin embargo, recuerda que el proceso puede tomar hasta 10 días laborales. Requiere de mucho papeleo. Si esa opción no te llama la atención o ya lo intentaste pero tu operador no te aprobó la solicitud, también puedes usar servicios de terceros que sean confiables y tengan buenas reseñas. Asegúrate de investigar bien antes de elegir uno para evitar estafas. Algunos de estos servicios te pedirán tu número de e-mail y otros datos del dispositivo para proceder con el desbloqueo. También puedes consultar en foros y grupos en línea. A menudo suelen subir comentarios y consejos de cómo liberar tu celular del bloqueo de operador. Recuerda revisar las reseñas que tengan estos comentarios, ya que una mala elección puede dejar dañado completamente tu celular. Recuerda siempre verificar que el método que elijas sea legal y que no infrinja ninguna ley ni los términos del servicio de tu operador. Gracias por ver el video. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte en nuestro canal para más contenido útil. Si todo funcionó para ti o si tienes alguna pregunta, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.